El Señor sepultado de la Paz El Señor sepultado de la Paz El Señor sepultado de la Paz Conmemorando los 69 años que cumple la hermandad de haber sido fundada También parte de los 19 años de consagración Los cuales iniciarán el día viernes a partir de las 15 horas con 30 minutos Continuando el día sábado también a partir de las 15 horas con 30 minutos Y concluyendo con lo que es el concierto de marchas fúnebres, maderas y metales En honor a la consagración de los 19 años y los 69 años de fundación Acá dándose lugar en la parroquia de San Pedro Apóstol Municipio de San Pedro, Zacatepec, San Marcos Posteriormente al concierto habrá una santa eucaristía A partir de las 19 horas a la cual estamos invitando a la feligresía en general Que esta sea una semana santa en la cual parte de nuestra reflexión Sea la unión entre cada uno de nosotros como seres humanos Como feligresía católica Y podamos pensar mucho más en nuestro prójimo Uno de los objetivos es unificar a la feligresía católica Para llevar un mensaje de paz a todos los habitantes del departamento de San Marcos Imágenes Luis Fuentes, reporta Josué Ardeano